Con cambios de último momento, los clownes cuincles se presentaron en el Teatro del Pueblo para celebrar el Día Mundial del Libro. Un evento que de principio se contempló en la Plaza Morelos con funciones a las 7 y 8 de la noche. Sin embargo, la presentación inició a las 6 de la tarde en otro escenario. Con el paso vial abierto, poca asistencia, fuerte sol y la música de la banda municipal al fondo, los mimos iniciaron. Pasaba el tiempo y la gente ocupaba los espacios en la gradería y después de las 6.30 se bloqueó el paso a vehículos. Estos singulares actores cuentan historias utilizando sus voces, movimientos corporales y artefactos que los convierten en cualquier personaje. Los niños que asistieron a la función interactuaban con ellos, reían y aplaudían. Para la segunda función ya se ocupaban la mayoría de los espacios. Se otorgaron algunos libros a los asistentes y hojas para que los niños elaboraran un avión de papel. Al mediodía se presenció la primera de tres funciones, con el propósito de inculcar a los niños el gusto por la lectura. Así se festejó el Día del Libro en el centro de la ciudad. Central Noticias, Bernadette Gómez.